Música No tenemos un techo como corresponde, los vehículos se los están quemando, los asientos, los equipos de radio, todas las pinturas se están quemando por el sol y las radios también que no tenemos comunicación con ninguna parte del país, o sea nosotros nos comunicamos solamente con teléfono o celular. La primera etapa es desarmar la estructura que está, instalar otro carpón que es cerrado, más techo y portones corredizos para poder sacar la unidad. El segundo proyecto es comunicación, poner una antena, antena base, radio personalizada que a cada bombero, lo que es bombero y rescate, el tiempo es esencial. Música Música